Ok, sona pues, hicimos una... Ah, sí Dicen que vino a pasar a un hombre con ropa táctica Con un cincuente empotrado venían como quince rápidas Con rumbo para el ponte para manejar, teníamos prácticas Kilómetros por más frente cargaban varios punteros Y la chica en los terrenos por si se pone algo feo Lo que no toleres a gente son corrientes y mil tonteros Pueblito de la tercera madora es donde radica el viejo Alguien en la oficina sobre el viejo jalando y al cuerno festejando Cada triunfo tirando balas al viento Nivel número siete El brindaje de las camionetas Y atrás con terracería cortando brechas y veredas Y en placos a la caravana va dejando la polmadera Hombre sin temor a nada están a la orden del noveno Y son cuatrocientos rifles para pelear Aquí no hay miedo, casadores a sorpresas arremanjando parejo Se ven más de treinta carros circulando en el desierto El calzador y su gente andan peinando en terrenos Sacando a los chapulines que quieren brechas en seco Hay alguien que está enero Gracias por ver el video.